No, es que yo no tengo nada que ver con eso. Yo quiero que la cámara que dicen que grabó la busquen, la parafina también yo quiero que la busquen, ¿comprende? Y todo eso yo tengo a mi favor porque yo no tuve nada que ver con esa vaina. Espero en Dios que todo esto sea claro, ¿me entiendes? ¿Cuál es la medida de cohesión? Muchas gracias. ¿Es la Lega que no estuvo en ese lugar? ¿Que revisen las cámaras de seguridad? Bueno, una cosa es lo que es la Lega, otra cosa es lo que tienen en el expediente. Tenemos un documento que es el reconocimiento de personas, dos personas que estuvieron que andaban con el oxígeno del motor en el momento que le encañenó a la persona y le quitó el arma. ¿A qué tú te dedicas? A pintura. Yo soy pintor. ¿El nombre es tuyo? Francis Wilton Martini. Vuelve y le digo, si hay un video, es decir que todo se va a aclarar. ¿Está bien? Omar ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Arrede? ¿Está bien? Gracias.